Motomar, representante de Tractores Cubota, presenta El Mundo del Campo Bueno mis amigos, hoy primero de mayo del año 2024 Empieza una nueva etapa en el mundo del campo Que es el mundo del campo a través de las redes sociales Un agradecimiento muy especial, gigantesco, un abrazo enorme a todo el equipo de producción, de administrativo, gerencial Del canal RCN que en estos 20 años de vida al aire En el canal y de los 25 años que llevamos nosotros en televisión Pues nos abrieron las puertas y tuvimos todo el respaldo tecnológico, humano, científico ¿Para qué? Para que el mundo del campo llegara a todos los hogares No solamente de Colombia a través del canal RCN Sino también a nivel mundial por el canal Nuestra Tele Internacional Y también por el streaming del canal RCN Pues hemos empezado otra etapa en el camino Donde ya no vamos a estar más en el canal RCN El Mundo del Campo sigue su camino Camino que empezó en Canal Local en Montenegro Quindío Canal Regional, antes del Regional estuvo en emisora la UFM Después Canal Telecafé, después RCN Nacional Y después RCN Nuestra Tele Internacional Con un amuleto en estos primeros programas y es La pequeña granja de Mamá Lulú La familia Mamá Lulú Hoy no está Mamá Lulú ya, ya no existe Pero ha dejado su legado y seguimos con Hernando Incapié Hernando, otra vez por aquí volviendo a empezar en el mundo del campo Qué bueno Alfonso, muy bienvenido Usted el amuleto Hombre sí Siempre el primer programa en todas partes ha sido Con Hernando Incapié y su combo acá en la pequeña granja de Mamá Lulú Ya son 25 años Usted también ha sido amuleto para nosotros ¿Ah sí? Con su programa tan importante hermano También ha sido nuestro amuleto Y ha sido digamos el La primera o una de las primeras promociones que nosotros hemos tenido En medios No, qué pena con usted me la atravieso Por el primero que lo sacó este al aire fue Héctor Alarcón en las aventuras del profesor Yarumo Sí Que se lo cogió y lo sacó usted el anonimato De la familia Mamá Lulú Los puso en el estrellate Y ya medio los sostuve un ratito Sí, sí, por eso yo corregí Dije que una de las primeras Una de las primeras De las primeras y que de verdad Y que de verdad nos ha Y una cosa muy 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 importante Es que siempre ha estado con nosotros Siempre, siempre O sea, siempre, nunca nos ha abandonado Siempre ha estado apoyando cada vez que Implementamos alguna tecnología nueva Cada vez que digamos Obtenemos un logro importante también en el proceso de mejoramiento continuo Que ha sido esta granja en 44 años ya también de existencia como modelo agropecuario sustentable Y siempre ha estado ahí teniéndonos esa confianza Dándonos el empujoncito Sí, dándonos el empujito Y también, ¿por qué no decirlo? Porque hay que decirlo También dándonos una especie de asesoría y de capacitación Porque son muchas las cosas que hemos aprendido también con ustedes En los programas que ustedes han grabado acá en todos estos años Exacto, hemos hecho por lo menos unos 15 programas 15 capítulos en todo este tiempo Pero bueno, lo importante es que siempre el primero, el amuleto, el del arranque ha sido Hernando Incapié Villegas, la familia Mamalulú Todos los componentes de esta gran familia en esta finca grande que es Es así, planita Pero después, aquí está la casa y aquí para allá está el infinito El farallón Cuéntenos entonces un poquito para los que no conocen todavía La pequeña granja Mamalulú a nivel nacional e internacional Esto lo vamos a sacar en varios idiomas Esto va a salir, esto va a ser una cosa ya más moderna Y pues con el apoyo de ustedes Compartiendo estos contenidos Ayudándonos Preguntándonos, interactuando A nuestros patrocinadores A la gente que cree en el mundo del campo Que viene pautando en el canal RCN También van a seguir con nosotros acá Acompañándonos en este tema De la aplicación, porque esto va a ser una aplicación donde usted da un toquecito en el celular Va a tener todo el ecosistema de medios del mundo del campo Porque no solamente YouTube, Instagram, Xtrex, TikTok La página web, cursos, en vivos, transmisiones Va a haber una... Ahí sí es el mundo del campo a nivel mundial Pero a través de un clic en el celular Que les vamos a compartir el contacto Para que ustedes lleguen y leen Descarguen la aplicación Y ahí van a tener todo este mundo del campo disponible para todos ustedes Hernando Después de estos cuarenta y algo de años La conclusión para que le diga a la gente Sí se puede En un minutico Bueno, después de estas más de cuatro décadas De haber iniciado este trabajo Digamos, de acercamiento a la soberanía alimentaria A la independencia laboral Para llegar a ser su propio patrón Su propio jefecito ¿Cuántas quincenas se debe, joven? Entonces, no, yo pienso que hoy por hoy Les estaríamos compartiendo Y presentando un modelo de desarrollo sustentable Que podríamos denominarlo Por lo menos yo lo denomino así Es un sistema pequeño en área Agroecológico, sustentable Que ya permite la pervivencia aquí Exacto Cuatro generaciones Cuarenta y pico de años Viviendo en la pequeña granja Malulu Y lo más importante Pioneros en el agroturismo a nivel Colombia A nivel Quindío Y yo creo que a nivel Suramérica Y siguen exactamente en la misma finca Esto no ha crecido Y sobre todo cuatro generaciones Ya hay por ahí las chiquiticas Caminando también Y correteando para arriba y para abajo Entonces, Hernando Vamos a completar este bloque Este segmento Vamos a tener un segundo segmento Un tercer segmento O sea, el programa va a estar completo Pero dividido en segmentos Porque es el nuevo formato Que tenemos en las redes En todas las redes sociales Vamos a salir Para que usted también Ahorita más tarde llegue y ¡Pin! En el celular que nunca contesta El celular que no sabe ni dónde está Pero ahí le va a quedar guardado A Hernando Incapié Villegas Acá en la pequeña granja de Malulu Quisiste reemplazarme Pero no pudiste Yo mientras tanto Con el mismo amor Te espero No te pierdas de la leche Porque cuando lo haces Te pierdes de proteína De altísima calidad Vitaminas A y D Y una fuente irreemplazable De calcio y zinc Por eso Tómatela como y cuando quieras Una campaña del Fondo Nacional del Ganado Y FEDEGAN Shindaiwa Los especialistas en guadañadoras durables Resistentes y potentes B451 Potencia al mejor precio B45 Rudeza y durabilidad incomparables Apoyamos y contribuimos Al mejoramiento del trabajo En el campo y la ciudad Compra la guadañadora de tus sueños Shindaiwa Orgullosamente japonés Nutrafor EQ Y sus caballos más sanos Con un solo producto A menos costo Señor El ganado sigue Desganado El gurú de la ganadería Te entiendo Esto es un milagro No Es la sabiduría de Belamil R Que ahora viene en dos frascos Solo mezcla Agita Y aplica en el animal Encuéntralo En tu agro veterinaria de confianza Conserve la calidad de la leche Con tanques de enfriamiento De Maxitanques Maxitanques Industria nacional De nivel mundial Sale Supín Leche Al 10% Leche más competitiva Sale Supín La mejor sal Bueno mis amigos Seguimos acá En el mundo del campo En la pequeña granja Mamalulú Hemos traído el agüita Claro que está El segundo aguacero Pero En esta nueva faceta Del mundo del campo A través de las redes sociales Solamente Ya no estamos En el canal RCN Ya estamos Es a través De la aplicación Del mundo del campo Que los invitamos A todos A que se suscriban Es simplemente Darle clic Y descargar En donde En la Play Store Y ahí se van Y le dicen Bueno aquí le voy a dar Descargar la aplicación Y ya quedamos A un cliccito Donde a tener Todas las redes sociales Y todo el material especializado Que vamos a tener ahí Seguimos con mi amigo Hernando Incapié 40 y algo de años Acá en la pequeña Granja Mamalulú Y el tema es Guadua La historia La Guauda 44 años Diciéndole a la Guadua Guauda Y él es la autoridad En Guauda En este país Entonces O aprendemos nosotros A decir Guauda O nos llevó El que nos trajo ¿Por qué? Porque si el que sabe Le dice Guauda A la Guauda Doctor Guauda Cuéntenos pues La historia de la Guauda Aquí en la pequeña Granja Mamalulú Donde no había Guauda Pues a ver Es una 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 historia Sencilla Larga Pero la voy a cortar ¿La Guauda o la historia? Voy a cortar la Guauda Hay que cortarla En la menguante Además Nosotros empezamos A trabajar Guauda En nuestras construcciones Al principio Por necesidad Cuando se iba a caer La casa Cuando Ya el ranchito Estaba País y al suelo Que era en Bareque Entonces Había la necesidad De mejorarlo Y pues lo que había En el territorio Era Guauda Y Algún vecino Nos la regaló Y otras Y otras No están regaladas Para que quede claro Yo me conozco la historia Así que no me crea Y entonces Pues fuimos Poco a poco Que íbamos teniendo Una necesidad De construir una casa Por ejemplo Para el peladero de café O para No pero antes de la historia Hablemos de la casa Que es que fue la casa La que les dijo a ustedes La casa de Yarumo Porque Yarumo vino Conoció la casa Y listo Ahí quedó enamorado Pero espere La casa Se les quedó chiquita Y se iba a caer fuera de eso Y ustedes todos Unos volantones Que hacemos pues Hágale pues Siga de pago la historia Es que usted llega muy rápido Entonces Entonces En vista de que había que Mejorar la vivienda Y todo lo que había Digamos A nuestras posibilidades Al alcance Era La guauza De ese material Pues Empezamos Y hicimos Una casita Para Para darle Una mayor comodidad A mi mamá Que en paz descanse Mamá Lulu Y pues con tan buen éxito Que resultó siendo Una casa bonita La primera casa Que hicimos Con tal éxito Que resultó siendo Un éxito Que resultó siendo Un éxito Pues hay que contar Un poquito Que en ese momento De empezar a construir La vivienda Esa primera viviendita La denominamos Guauza a la vista Que era como Por algo decir Una ramada bien organizada Una ramada bien organizada Diciendo Vea la guauza Las terillas Se puede pulir bien Es bonito Se puede dejar cara a vista Y eso Y eso generó Cierto impacto En la gente Y ahí empezaron A venir a mirar Ve vamos a ver Una casa de guauza Que es muy bonita Casa de muñecas de guauza Porque eso quedó Una casa de muñecas Y ahí empieza Ese proceso De nosotros Trabajar en la dignificación Del material Ajá O sea En darle Estrato social A la guauza Así sea regalada O adquirida Por otro neto Bueno Listo Hicieron la casa Llegó el doctor Alarcón Lo sacó al aire Porque les Que en paz descanse Don Héctor Pero pues Él fue el que Los sacó a ustedes A la luz pública A nivel nacional Y mundial Entonces Pasa el tema La casa ¿Qué sigue? Bueno Ya que hicimos la casa ¿Ahora qué vamos a hacer? Bueno Ya que hicimos La vivienda Pues entonces Empecemos a mejorar La parcela La parcela Era prácticamente Además de que era pequeñita Más pequeña Que es lo que es Que es lo que es hoy Un cuarto de hectárea A los inicios Entonces empezamos A diversificar Pues como teníamos Teníamos Era solo Maticas de cafecito Sí De café Sí Un pequeño monocultivo de café Y avisionábamos Y avisionábamos Un futuro Distinto Distinto Bien ambicioso Pero no sé Sabía por dónde Exacto Entonces Entonces empezamos A ir digamos Quitando plantas de café Sí Para sustituirlas Por plantas de otra cosa Ejemplo Al principio Entonces fue plátano Pues maíz Aullama Después la necesidad De poner una vaca Después la necesidad De poner un marrano Y ahí se fue Los yaques y los novequejueques Y ahí se fue conformando la granja Se nos acabó el segmento Pero la gran conclusión es Hace 45 años Ellos eran los pobres de la vereda Ustedes eran los trabajadores Que iban a las otras fincas A ganarse en el jornal Vivían en un ranchito Ya para acá Ese chiquiticón De no cabían Y en vez de salir Para el pueblo ¿Qué hicieron? Nos quedamos aquí Con las guaduas bien enterradas Esa es la conclusión Y no lo estoy Criticando Ni ingueñando Ni nada por el estilo Estoy diciendo Que en este momento Creyéndole a su tierra La familia Creyéndole al trabajo personal Van adelante Y son los líderes En muchísimas cosas Del orden nacional y mundial Acá llegar de Sudáfrica Por ahí a dar unas conferencias No sabemos en qué idioma Pero tampoco De dónde lo aprendió Entonces Con esta historia Vamos a seguir En el próximo segmento Con el nuevo formato Del mundo del campo A través de nuestra aplicación Que se llama ¿Cómo? El mundo del campo Quisiste reemplazarme Pero no pudiste Yo mientras tanto Con el mismo amor Te espero No te pierdas de la leche Porque cuando lo haces Te pierdes de proteína De altísima caridad Vitaminas A y D Y una fuente Irreemplazable De calcio y zinc Por eso Tómatela como y cuando quieras Una campaña Del Fondo Nacional Del Ganado Y FEDEGAN Proporcione vitaminas Y minerales A su ganado Con Modigol El más completo Multivitamínico Con minerales Y aminoácidos Para sus animales Un producto De laboratorios SFC Tractores Valtra Serie VH Los más robustos Con motores De 4 y 6 cilindros Para el trabajo pesado Levante hidráulico De 8 toneladas Fuerza potencia Y rendimiento A un bajo costo De consumo Con el respaldo De tracto comercial Evite pérdidas En sus cosechas De maíz Con el cañón Espantapájaros De ACG Equipos Agita ayuda A controlar Las moscas En sus instalaciones Pecuarias Aplique Agita sobre Directamente En las superficies De mayor infestación O utilice Agita El tarro disuelto En agua Y aplíquelo Como pintura En la superficie Proteja a sus animales De las molestas moscas De una manera fácil Y eficaz Con Agita Recuerde Siempre que vaya A su almacén De confianza Pregunte Y compre Agita De Elanco Cantinas para leche De Plusagro Económicas Higiénicas Y durables Su empresa De confianza Bueno mis amigos Seguimos en la pequeña Granja Mamalulú En Quimbaya Departamento del Quindío Que se nos está Convirtiendo en una escuela Para neocampesinos Neocampesino Defínese Aquella persona Que tenga o no tenga En su ADN Sangre campesina Quiere volverse A vivir Al campo Ahora con el tema De la pandemia Que nos pasó Muchas personas Se vinieron a vivir Al campo Con unos recursos Llegó la tecnología Y el internet Que básicamente Convirtió Transformó la vida Con la posibilidad Del teletrabajo Desde el campo Y estos neocampesinos Llegaron Y muchos de ellos Les tocó devolverse Simplemente porque No estaban capacitados Ni estaban preparados Psicológica Mental Económica Cultural Y ahora Les voy a hablar Permacultural Para sobrevivir En el campo Hernando Incapié Villegas Y su combo Acá en la pequeña Granja Mamalulú Háblenos de un tema Que se llama Permacultura Que ustedes manejan Muy bien Bueno A ver Pues la granja Como tal En la actualidad Es una Muy buena Expresión Práctica Feasiente De Permacultura Sí señor A mi manera de ver Como permacultor nativo Que es un título Pues que yo me di Cierto Autonominado Sí A manera de ver La permacultura Es más o menos El arte De diseñar En espacios Rurales Aunque también Se puede Desarrollar O hacer En espacios Suburbanos Y casi que hasta En espacios urbanos Más aplicada En contextos rurales O sea En lotes En parcelas En fincas Ideal en una finca Grande, mediana y chivita Sí Que en esos espacios Y en ese diseño Que se hace Puede haber Una excelente Movilidad Pero también Puede haber Una 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 Excelente O mejor Una muy buena Convivencia De los seres humanos De los dueños De la finca Ajá Con 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 los otros seres Con los insectos Con las aves Con las plantas Sí Con todos los otros seres Pero también Que Puede haber Una buena relación O que debe Haber una muy buena relación Con los otros Habitantes humanos Del entorno Es decir Una muy buena relación Con los vecinos Es decir Para poder desarrollar Para poder que ese neocampesino Que llega Pueda Pueda Vivir En un espacio Ser exitoso En la comunidad rural Por así decirlo Gracias Ser exitoso En esa convivencia rural En la comunidad rural Pues debe Hacerse muy amigo De las personas Que tienen También sus predios Al lado La permacultura Como tal Aquí en la granja Pues adopta Y adapta Tecnologías Y técnicas Ancestrales Como son Por ejemplo La producción De abonos orgánicos In situ Como es Por ejemplo La apropiación De materiales Autóctonos De la región Como La guauda Para hacer construcciones Como por ejemplo Aprovechar También Ciertos patrimonios Como Las aguayuvias Para hacer uso racional De ellas Hacer Hacer Digamos Como Buscar la posibilidad De ampliar De ampliar El predio El área Del predio Por ejemplo Si esto tiene Apenas Menos de una hectárea Casi una hectárea De tierra Y tenemos Un solo Un solo cultivo Lo que sea Pastos O café Etcétera Pues tenemos Una hectárea En pasto Tenemos una hectárea En café Pero si Hacemos Apelamos A la permacultura Como tal Entonces ahí Ya entramos A A A Encontrarnos Con una Con una Arquitectura Muy interesante Que es La agricultura La agricultura Por pisos La agricultura Por estratos Entonces Entonces Si yo pongo Digamos Vegetaciones Rastreras Vegetaciones De sotobosque Vegetaciones Un poquito Más arriba Y vegetaciones Más arriba Con los árboles Más arriba Café Plátano Ananos Aguacates Y maderables Y maderables Arriba Eso Eso Se llama Agricultura En multi Estrata Multi Estratos O poli Estratos O poli Estrata Ahí entonces Nos damos cuenta Cómo hemos Convertido Una Una finca A través De la permacultura Una parcela De una hectárea Posiblemente En seis hectáreas O en dos hectáreas O en tres hectáreas Es decir Se amplía Exacto Bueno señores Se nos acabó Este segmentico Estos segmentos Son para redes sociales Si usted Está viendo esto En una red social Llámese Facebook Twitter Instagram Twitter YouTube Bueno Las que hay De forma individual Lo invitamos A que A que Descargue La aplicación Del mundo del campo Donde va a tener La posibilidad De verlas todas Porque en todas Las redes sociales Vamos a colocar Contenidos diferentes Asociados Al tema principal Que se está tratando En la Pantallita De televisión Que va a tener usted En su celular A un clic Que se llama La app Del mundo del campo Porque ya no Vamos a seguir Saliendo en televisión Sino que ya estamos Es por redes Sociales Entonces Hernando Se nos acabó Este segmentico Los invitamos Entonces a que Sigan con El próximo segmento Que es bien interesante Porque vamos a tratar Temas muy puntuales Para los Neocampesinos No te pierdas de la leche Porque cuando lo haces Te pierdes de proteína De altísima calidad Vitaminas A y D Y una fuente Irreemplazable De calcio y zinc Por eso Tómatela como y cuando quieras Una campaña del Fondo Nacional Del Ganado Y FEDEGAN Motomart S.A. Distribuidor exclusivo Para Colombia De Hidromec Equipos con estándares De calidad europea Para trabajos de construcción Y trabajos de movimiento De tierras Contáctenos Problemas de noche Mosca y garrapata En sus ganados Decto Plus Onyx Doramectina el 3.5% Control de noche Por 90 días Un producto Biostar Pharmaceutical ¿Necesita la cosita Del coso Para su Toyota? Llámenos Toyocar De todo Para su Toyota Más carne Más joven Y de mayor calidad Con Blondia Quitan De Criadero Vista Hermosa No sufra más Quitándose sus botas Llegaron los descalzadores De las maquinitas del campo Sin esfuerzo Y sin riesgos Retire sus botas Con facilidad Llámenos Y por solo 40 mil pesos Masiva Reciba este excelente producto Las maquinitas del campo Pequeñas soluciones A grandes necesidades En el campo Sales mineralizada Zupin La mejor sal Presentó El mundo del campo